Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a un nuevo Custom Mazombi, bienvenido a Call of Duty 5 Vamos a iniciar lo que viene siendo el mapa chicos, vamos a ver que tal se nos da Parece ser que es muy parecido a... hostia Vale, perfecto Muy bien Tienes aparecen por aquí tío Vale, chicos, Call of Duty a Vanguard aquí en Call of Duty 5, madre mía, la han recreado, la verdad No me esperaba que recreasen todo el mapa este, sinceramente Por lo que veis es un mapa, bueno, pues tampoco es muy muy grande, la verdad, tampoco es un mapa tan grande No sé si se sale... hostia, lo mato de dos tíos tíos, ¿en serio? Vale, por lo que estoy viendo, combinan zombies de varios tipos, ya sabéis, zombies antiguos, zombies mayores Vale, dos tiritos y muere Dos tiritos y perfecto, porque al tercer tiro muere el enemigo Vale, bueno, pues vamos a probar un poco el mapa que tenemos por aquí, aquí tenemos la Hail Strong, ya sabéis chavales El mapa, bueno, podría decirse que es cosa de... de Call of Duty a Vanguard en vez de... perdón, de Infinity War... de Infinity Warfare en vez de Vanguard, creo, ¿eh? Porque el tema de la línea general creo que era así, la verdad Vale, ¿esto qué es? Vale, está muerto, ¿no? Vale, me voy a poner por aquí que yo vea a los zombies bastante bien, sinceramente Me apetece verlo mejor ¿Esto qué es? ¿Qué coño es? ¿sabes? Vale, perfecto Seguimos... oye, esta pistola no es mala, ¿vale? No es nada mala, le pego un par de tiritos y... Vale, perfecto Vale, bueno, tengo 2800, no está nada mal, la verdad No está auténticamente nada mal, vamos a ver qué tenemos por aquí Hay que activar primero la corriente, por lo que ve, por lo que están diciendo por aquí Born Stoppers, no tengo ni idea de qué es, la verdad, porque son ventajas Esto es el Jaggernaut, ¿no? Supongo Esto será el... el Jaggernauter que tenemos por aquí Manda munición, ¿no? Yo creo que sí que manda munición, no sé A lo mejor me estoy equivocando, ¿sabes? Vale, ¿aquí qué hay? ¿Puedo saltar por aquí? Efectivamente Muy bien Por si acaso Vale, ¿esto qué es? Slapy, no tengo ni idea Chavales, yo a los zombies... vale, esto es para apuntar la cabeza Yo a los zombies de este juego, de Infinity Warfare, nunca he jugado Y a los Das Van Warfare, creo que tampoco, si no recuerdo mal, la verdad Creo que tampoco había jugado Ay, me lo he cargado sin querer, tío No quería Vale, muerto Este se ha bugueado aquí Buena, muerto también Perfecto, perfectísimo Vale, creo que vamos a darle la corriente, tío Para abrir ya el tema de esto No sé dónde están las armas, sinceramente, no tengo ni idea Aquí solamente hay una pistola No sé dónde están, literalmente, las malditas armas Aquí que hay Vale, vamos a abrirlo Perfecto Perfecto Uh, cuidado, cuidado, cuidado ¿Te imaginas que me muero? ¿Te imaginas que me muero del tiro? Sería muy torpe, ¿eh? Por mi parte Vale Por cierto, chicos De verdad, millones de gracias por todo el apoyo que ha tenido el... ¿Aquí sí puede salir? Sí Vale, perfecto Vale, aquí ni nada Oye, siempre tengo la pistola, ¿o qué? Tiro una pilla para allá A ver qué hay A ver quién Vale, perfecto Tener mil puntos Ni tan mal Uf, en la cabeza, tío Del tirón, ¿eh? Ni tan mal Vale, un por dos Que lo puedo coger perfectamente, la verdad ¿Por qué no? Podría cogerlo Vale A esto lo vamos a dejar por aquí 750 O sea, que me han dado 750 No entiendo Vale Yo por si acaso mato Vale, no mueren Vale No mueren los enemigos Vale Vale, perfecto Vale, tengo 4000 puntos Vamos a intentar Esto Esto no me da nada, tío En serio Oye, me gustaría tener una pistola ¿Sabes? He activado la corriente Pero no sé ahora qué tengo que hacer Voy a subir por aquí 2000 puntos, chaval Hostia puta 2000 puntos No tengo ni idea de lo que tengo que hacer aquí, eh La verdad Vale ¿Se ha activado alguna... Lo que viene siendo alguna de esto, tío? Porque yo no veo ninguna máquina encendida, eh Esto cuesta 1500 puntos Tía puta 2000 puntos Lo que voy a hacer es comprarme el arma nueva, tío Bueno, el arma nueva El arma esta, ¿sabes? Esto es como dispara Vale, esto es automática, por lo que veo Vale, ¿esto qué es? Cuesta 2000 No, por cierto no lo tengo Vale, tengo 2100 Perfecto Vale, vamos a comprarnos algo, tío Es que no sé qué comprarme, la verdad No tengo ni idea Qué zombies más raros, eh, chaval Me voy a comprar esto, no sé Me compro esto Ah, ya tengo puesto el titán, creo, eh Vale ¿Cómo se sale de aquí, tío? ¿Habrá algo para salirse? ¿De aquí? O que... Luego siempre es por aquí Vale, tengo luego Las insta kills Insta kills ¿Dónde están los zombies? Vale Perfecto Vale, por lo que veo El mapa es solamente a cuchillo, eh Bueno, a cuchillo Me refiero Que es solamente Vale, perfecto ¿Dónde hay más? Más también A ti A ti Vale A ti otro más Otro más ¡Uh! Uy, ya está, ya ha terminado Vale Perfecto Vámonos Vámonos de aquí Muy bien Vale Lo que veo es que solamente hay una pistola Solamente hay pistola Por lo que veo Eso no me gusta, sinceramente No me gusta para nada Pero bueno Vamos a ver que... Esto cuánto cuesta ¿Esto qué coño es, tío? Ah, esto recarga rápida Por lo que veo Recarga rápida Esto parece ser que ya lo tengo Vale Es interesante Bomb stoppers 2000 puntos Venga, vamos a comprárselo Venga, no me importa Vale Eh, ¿qué dices, tío? Tú vas muy rápido, compañero Usted va muy rápido Vale ¿Esto qué es, tío? No sé qué es eso Eh, sube todo rápido el cabrón, ¿sabes? Perfecto Vale, de una ráfaga De momento muere, ¿vale? Shell, corner ¿Esto qué es? No tengo ni idea, ¿sabes? Eh, AP, NT, ATOMS O sea, una bomba nuclear Por lo que veo Oh, qué bien Recargamos esto Perfecto Vale, de momento Están muriendo de una ráfaga, ¿sabes? Vale ¿Muelen de un cuchillo? No Hombre, a mí la verdad Que me gustan los mapas Que tengan más armas Y todo ese rollo Básicamente porque No sé, como Hostia, coño No lo esperaba aquí tan cerca, ¿sabes? Vale Me voy de aquí Me voy de aquí Tiramos eso ¿Te imaginas que me matan? Vale, vámonos La verdad Que salen por todas partes Me esperaba un mapa mejor La verdad Por las imágenes que había y tal Me esperaba un mapita mucho mejor Las cosas como son Las cosas como son Vale, me tiene que pillar Si es... La verdad que es... Tío, tú eres muy pesado Voy a ver, vamos a esperarlo Peñita para ustedes Rota Gracias Vale Dejamos unos cuantos tuyiditos Vale Que es importante Tener los tuyiditos ¿Vale? Este que va por aquí Así como el que nos tiene la cosa Vale, perfecto Vale, vamos a quedarnos Con la pistolita de mientras Este tengo un poco de munición Pero bueno Vamos a quedarnos con esta Tengo 4.000 puntos Que no están ni tan mal La verdad Oye, las cajas Estas se pueden quitar Tío, por casualidad No sé, tío Tú vas muy rápido Te voy a matar Me estaría bien prestig La verdad Estaría bastante bien La prestigitación Sinceramente Para hacerlo más rápido Esto es para tener Tres armas La cual no veo Las otras armas Sinceramente No veo las siguientes armas La verdad No tengo ni idea De dónde están Esto no puedo abrirlo todavía Vale ¿Cuántos tuyiditos hay? Tiene que haber unas cuantas Últimamente Pero aquí hay uno Aquí hay un pavo De esto, tío Que es muy pesado Que lo matamos Muy bien Vale No puede ser, tío En serio Qué puta mala suerte, chaval Qué maldita mala suerte Tengo yo, tío Vale, pues Solamente con pistola Por lo que veo, tío Es extraño Es extraño La verdad Me esperaba Esto es para... No me jodas Que esto... Uh, esto es para mejorar Las pistolas Ostras No lo sabía Vale, 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 vale Interesante, la verdad Muy interesante Sinceramente Vale, hay que tener mucho cuidado, eh Que ya vienen corriendo todos Es solamente a pistola, tío Por lo que me estoy dando cuenta Vale, hasta donde ronda llegamos Opa Cuidado Vale, vamos por aquí Y por aquí Vale Opa Vienen corriendo ya algunos, eh Algunos ya vienen corriendo Algunos Antes de esto ya vienen corriendo Vale Cuidado Vale Tío, te puedes morir, eh Vale Uh, no tengo munición La pena, eh Tendré que comprarme Algo de munición Madre mía Cómo recarga esto, ¿no? No recarga tan mal La verdad Vale Me necesitaría eso, tío Me gustaría escoger Obtener eso Vale Para mí Muy bien Ofuf Ofuf, ofuf, chaval El enemigo de este Totocho, tío Este, chavales He grabado un vídeo El cual no sé si subidlo Un custom map también El cual Hay un enemigo De esos, tío Y son muy complicados De matar, eh Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad, eh Os lo prometo No miento Yo nunca miento Este no tengo munición No tengo munición No tengo munición Y 900 puntos Oh Qué guay Uh Uh, qué buena Me ha tocado el arma Hostias Ah, que se Le estoy tirando ositos, tío De peluche, en serio Le acabo de tirar osos de peluche Falta alguien, ¿no? Falta un zombie, creo Falta un zombie ¿Dónde está? Hola Vale, voy a comprar munición No sé si comprar porque Verás tú que me va a tocar la munición No sé por qué ¿Dónde está, tío? Falta un zombie o algo Ah, mira, está aquí Perfecto Muy bien Mejoramos entonces estas, chicos Vamos a mejorar este arma Venga, ahora mejoramos Del tirón Me la juego, chavales Me la juego Vale Ah, por lo que veo tengo Uh, chaval Qué buena, ¿no? Vale Está muerto Muy bien Perfecto A los dos Está nada mal La verdad que es un coñazo Sinceramente Lo de Buah, tío Tengo que matarlo a este Vale Perfecto Vale, muy bien Vale, un por dos De munición Que no viene nada mal La verdad Un por dos de munición No viene nada mal Vale, muy bien Continuamos Vale, me quedan Muy pocas balas, ¿vale? Vamos a ir aguantando Un poquito las balas Aunque, bueno Podríamos Aunque, bueno No sé tampoco Cómo van las otras balas De la otra arma Oye, es que mueren del tirón Con los putos ositos ¿Sabes? ¿Sabes? Vale, vale Pues entonces Prefiero que llamarme Con esta Muy bien Perfecto Por aquí ni nadie Hombre Un cuchillo Bowie Vendría La verdad que Sinceramente Muy bien Vale Perfecto Ya hemos pasado De esto Muy bien ¿Esto qué es, tío? Vamos a comprarla ¿Por qué no? No tengo ni idea Sinceramente Para qué sirve La verdad No sé para qué coño Sirve esa ventaja Pero vamos a ir a comprarla Todas Yo creo que el objetivo De este mapa Es básicamente Corromper Todas las posibles La verdad El objetivo Será quedarte Con todas La verdad Y bueno Pues haremos eso Vale Perfecto Esto por aquí Muy bien Este que va cojito El pobrecillo Vale Vamos a ver por aquí Vale Ah, cada vez que recargo Hay un pequeño rayo ¿No? Sí Vale Vale Recárgame esto Perfecto Uy, qué bien esto Qué bien esto, compañero Alejarse de aquí Anda Es mío Perfecto 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 No me hace falta El Kabum Creo yo El Kabum No me hace falta Porque a este pavo Al tocho este Me lo voy a cargar ¿Sabes? Como que no quiero Está muerto Uy, se quema el solo Qué guay Muy bien Podemos coger el Kabum Si queremos Pero no lo voy a coger ¿Vale? No vamos a cogerlo Este ya está comprado Este también está comprado Qué rápido apareces tú, compañero Pero demasiado rápido Este también está comprado ¡Ostras! ¡Hombre! Vaya tocho de enemigo ¿No? Por lo que veo ¿Esto qué es? No sé qué coño es esto ¡Ostras! ¿Pero qué coño? ¿Habéis visto eso, chavales? ¿Habéis visto esos voces? Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Salta, salta, salta Vale Vale, vale ¿Dónde está el mono, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! Un gorila gigante, tío Increíble Lo que me faltaba ya Vale Coge, coge esto, coge esto Coge esto Perfecto ¡Eh! ¡Se te vaya coño! Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Las espaldas Cuidado con las espalditas, eh Cuidado con las espalditas Hay mucha gente, eh ¿Esto qué coño es? No sé qué es eso, tío No tengo ni idea De qué coño es eso Lo que acabo de coger ¿Vale? ¡Vámonos ahí a tope! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A tope! ¿Qué es esto, tío? Venga, me lo compro también Venga, perfecto Otro más Otra ventaja más Y esta también me la compro ¡Vámonos ahí! ¡Madre mía! ¡300 ventajas, chaval! ¡300 putas ventajas, ¿sabes? Muy bien Esto podríamos abrirlo ya también, eh Esto de... ¡Madre mía! Otra vez el mono Otra vez el puto mono ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uf! Vale Vale, fuera Vale, guay ¡Vámonos! Va saltando por aquí Saltando por allá Pim, pam, pum Pim, pam, pum Por aquí viene un montón de gente Tengo 29 balas No podemos gastar las tantas Porque si viene mucho enemigo Es un kaboom El kaboom no lo quiero Básicamente porque el kaboom me viene bien A conseguir puntitos Que me den ventaja y tal Y por eso no la uso Al principio sí Y básicamente al principio la usé Porque sin querer fallé Básicamente No por otra cosa A ver, déjale aquí una piñita Vale, muy bien Vayan entrando zombies Perfecto Vamos, no lo pongo aquí ya ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh! Cuidado que me mata Cuidado con ese hombre Perfecto, ¿no? Muerto, ¿no? Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vas a morir con el fuego Vas a morir con el fuego Vas a morirte con el fuego Te meto yo Vale, ¿esto qué es? No sé qué es esto, la verdad No tengo ni idea Pero lo compramos Blue Bot No sé qué es eso, tío Vale El mono hay que tener un cuidado Que flipas, tío Cuidado con las espaldas, ¿eh? Vale, han soltado algo, ¿eh? Vale Vale Oh, cuidado Está poniéndome fuino, ¿eh? Vale Ah, un por dos, tío Va, un por dos No me voy a haber jugado mucho con eso, ¿eh? La verdad Para que nos vamos a engañar No me la voy a haber Debería haber jugado tanto Eh, vale Vale Vale, vale Y ahora como lo hago, chaval Tengo tres balas Tengo tres balas Vale Vale Uf, chaval El tochaco este de hippie Vale Eh, lo que voy a hacer Es Tengo Oh, que puedo comprar De esta munición Eso me quita Vale, guay Vale, lo llegas a ver Y bueno No lo hago tan difícil La verdad Perfecto Vale Otro más Y vamos a Venga ¿Qué coño? Vale Hostia, hostia, hostia Tranquilo, tranquilo Tranquilo, caballero Vale Guay Venga, pasamos de ronda Muy bien Muy bien Sí, señor Vale Esto Ya no hay más nada aquí Tres Dos Uno Perfecto Lo cogemos Insta kill ¿Dónde estáis? Vale Muerto Vale Cuidado Cuidado Que viene el Grandujón este Cuidado Que viene el Grandujón Vale No muere No muere Yo pensaba que sí Fuera, fuera, fuera Fuera de aquí Vale Bien Vale 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 Sigue el mono otra vez Me sigue el mono Me sigue el mono Me sigue el mono Me sigue el mono No tengo munición de la otra No De la otra no la tengo Compañeros Uh, te he pegado Te he reventado Compañero Vale Vale No tengo Tampoco Tampoco tengo Granadas Tío Es acojonante No tengo nada Tío Uh, cuidado Uno de aquí Mil Bueno No está nada mal Ocho balas Oh ¿Lo he matado? No lo he matado Va a ser complicado Eh, la verdad Vamos a comprar munición Vale Vale Mono fuera Perfecto Solamente me queda este Perfecto Tengo dos mil puntos No, sí Dos mil quinientos Veinte puntos Eh, ¿qué podríamos hacer? Pues Lo que voy a hacer Básicamente Muerto, ¿no? Perfecto Lo que puedo hacer Vamos a intentar Si se puede mejorar Que yo creo que sí Sí se puede mejorar Vale Dos mil seiscientos puntos Eh Perdón Tengo dos mil seiscientos puntos Pero he puesto otros cinco mil puntos Vale Vamos a intentar mejorarla ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a mejorarla? Claramente Vamos a mejorarlo Vale Estoy pelotando a los zombies un poco Opa Vale Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera Que no veo nada Vale, muy bien Mira, otro tocho de estos Otro tochito, ¿eh? Otro tochito Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado ¡Uy! ¡Déjame pasar! ¡Uh! 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 ¡Corre! ¡Corre, compañero! Venga, otro diezera Otro diezera Vale 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 Tiro piña Tío, voy a decir la gente De donde sale, ¿sabes? Vale Vamos a conseguir un poquito de puntito Tengo seis mil puntos ya Seis mil puntitos tengo ya Este va a correr ahora por mí ¿A que sí? ¿Yo puedo hacerse así? Ah, ahí está, efectivamente Yo puedo hacerlo Perfecto, me viene muy bien Vale Quiero matar al grandullón, tío Vale Porque Para que me dejen paz, básicamente No es por nada Perfecto Ha muerto ¿Qué es eso? Uf Casi me mato Casi me mato, chaval Vamos a mejorarla Venga, venga, venga Corre Corre No puedo No puedo No puedo, chaval No puedo mejorarla Vale Lo único que me queda ya es Oh ¿En serio? ¿Qué es esto, chaval? Oh my goodness He exhortado a la que no debería, creo Creo que he exhortado a la que no debería Vale Vale Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí Piña por aquí Piña por acá Vale Perfecto Otro más ¿Dónde están la gente? Vale Vámonos Oh, hermano, chaval El mono Vale Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado Tengo tres Tengo tres armas, tío No me da ni cuenta, chaval De que tenía tres armas Oh my goodness Ostras Vaya estos chacos de armas, ¿no, tú? Vale, vamos a dejarlo ese ahí A lo grande, tío Porque Ahora me lo voy a Me lo voy a intentar cargar todos, ¿vale? Pero vamos a conseguir puntitos ¿Por qué no? Tío, yo no sabía eso, tío De que hay una puta ruleta, tío Yo esas cosas no las sabía Ostras Cuidado Cuidado Lo llegas a ver Y sería un pelín más fácil, la verdad Pero bueno Solas pistolas no están nada mal, la verdad, ¿eh? Solas pistolitas Venga, fuera de aquí Fuera de aquí Tengo siete mil puntos Me voy a cargar el puto mono, tío El mono es muy pesado, ¿eh? El mono es muy pesado Tío, muérete ya Gracias Vale Vamos a usar esto No puede ser Vale Sal Vale Vale Muerto, muerto Perfecto Venga Listo, papeles Listo, papeles Te voy a dejar a ti A ver qué arma me toca, tío Quiero soltar esta Esta no, esta Quiero soltar esta Vale Y Gua, chaval ¿Esto qué es? Madre mía Ah, ya ha muerto, tío Pues nada Perfecto Tío, recarga el arma, por favor 48 balas que tiene este arma, chaval Atlas se llama Vale, vale Pues estamos bien, ¿eh? Estamos on fire Me gusta, me gusta Tío, ya aparece Es acojonante Tío, al mono hay que reventarlo Al mono hay que machacarlo Lo antes posible Al mono hay que reventarlo lo antes posible Vale, ahí hay una cosa Que me ha llamado mucha atención No, no puede ser, no puede ser Uh, corre, corre Corre Vale No puede ser Fuera Salte Vale Madre mía, chaval Vaya tocho de arma, tío Me recuerda mucho a las FG-42 De De Call of Duty Call of Duty World War II, tío O War At War A mí O te quieras morir Te me avisas, ¿vale? Venga Venga, espera, venga ¿Quién más? ¿Quién más, compañero? Venga, tú fuera Y tú Te estoy cuchillando, compañero Otro más Otro más Otro más Vale Otro 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 por aquí Este es muy pesado Vamos Si vienen más gente Perfecto El Kaboom Tengo el Kaboom, chicos No voy a tirarlo Eh Tío, este arma Es muy tocha, ¿vale? Este arma Es demasiado tocha Digo yo, ¿eh? No sé si tirarla o no, tío ¿Esto se puede comprar? ¿Por qué coño es? Está comprada Vale, muy bien Ha muerto Voy a tirar de De esta vez que toca A ver, vamos a tocar algo interesante Uf, ¿qué coño es esto, tío? Bueno, paso Me gusta tal y como estoy La verdad Me gusta tal y como la tengo ahora mismo Van a subir Van a empezar a subir Efectivamente Me voy a quedar aquí un ratito Hasta que venga el Gorila El Maguila El Gorila Maguila Vale Yo creo que Me he quedado la puta No me dejan pasar No me dejan tirarme, ¿sabes? Me quería tirar Lo que no me gusta La voy a cambiar, creo yo Esta es muy tocha, tío Esta arma es muy tocha Hay que decirlo Lo que tiene un retroceso Es de cojones, tío El otro arma Lo que no me gusta Es que tiene una carga Una recarga muy lenta, tío Bueno, lenta no Sino muy larga Vale Y no me gusta, tío No me gusta para nada, tío No me llama a mí eso Mucha atención De que tenga una recarga tan Madre mía Que hay gente aquí Opa Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Tranquilo Tranquilo, caballero Me dejan pasar Vale, gracias Me voy de Este Me voy cagando leches Vale El gorila es muy pesado Hay que decirlo Que el gorila es demasiado pesado, tío Vale El pavo no se muere, eh Después el dot ocho Más fuerte Perfecto Lo malo que el gorila este, tío No se muere con las bajas instantáneas, eh Es una mierda ¿Qué me ha soldado ahí? Vale ¿Esto me da también Armas? No Opa Oh, y está aquí Y está aquí Ni tan mal Párate Vale Vale, creo que Efectivamente Toca el grande Queda el grande, chicos Queda el grande Vale, chavales Yo creo que en esta serie En este mapa No puedo llegar más lejos Voy a tirar de caja Voy a intentar coger otra nueva Vale, a ver que me toca Porque, no sé Por... Tía Quiero un arma más tocha, tío Esta misma R3K Vale, vamos a mejorarla La cambiamos por la pistola Creo que la hemos cambiado La hemos cambiado por la pistola Acojonante, búho Bien hecho, búho Bien hecho Búho, está de ráfaga Bueno ¿Qué va? Por probar otras armas, chicos Por probarlas No nos va a pasar nada Me cago en la puta Me coge en el momento idóneo, ¿sabes? Eso sí Tiene una cadencia bestial, tío El arma tiene una cadencia Muy tocha, ¿sabes? Vale Yo creo que no me queda Ninguna ventaja, creo, eh Si no recuerdo mal Vale Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Pim, pam, pum Pim, pam, pum Me están golpeando Todos los kisquis Todos los kisquis me están golpeando A mí Es acojonante Hola, encantado de conocerte Vale Me voy de por aquí Vale Cuidadete Me meto entre medio Otro por aquí Otro por aquí Perfecto No tengo munición ya Vale Perfecto Perfecto Te salto por aquí Y me meto por aquí Uy Que me quedo trancado Que me quedo trancado Es el del fuego Este arma no me gusta para nada ¿Sabes? Queda muy chula y tal Pero este arma no me gusta Para nada, tío Pero para nada Bueno, pues nada Este hombre no quiere venirse No quiere morirse Que diga Bueno ¿Dónde está el gorila? La verdad es que me esperaba mejor un arma Sinceramente Para que no podamos engañar Vale, gracias por no irte, tío Vale Lo que voy a dejar unos cuantos vivos Vale Para que no me siga El del fuego no me siga, tío Porque es muy pesado Vale, voy a tirar de caja Voy a comprarme otro arma A ver Esto está comprado Efectivamente Esto también está comprado Efectivamente Yo creo que está todo comprado, eh Tengo un montón de ventaja Eso sí es verdad No me seguirá nadie por detrás, ¿no? Vale Monos, hombre Qué casualidad Vale La de ráfaga la cambio del tirón Es una mierda, eh Vale Perfecto Acompramos esta ¿Esto qué es, tío? Madre mía Madre mía Que arma más tocho también, tío Vale ¿Esto qué es? Esto está comprado Vamos a mirar todas las ventajas Para ver si están todas compradas Comprada Comprada Bien Esto creo que también está comprado Efectivamente Ese enemigo está por ahí Me da igual Comprado Comprado Esa Esa y esa Faltan, creo, eh Voy a cambiar esta A ver Qué me dan por esta A ver qué me pueden dar una buena Espero que me toque una buena Vale Me conformo Ni tan mal, la verdad Ni tan mal De tochas en tochas, tío Por lo que estoy viendo, eh No parar de armas tochas Vale Vamos a cambiar esta Ahora de para atrás Vamos Vale Madre mía, tío Esto cómo tiene A ver cómo te reventa esto Tiene hasta mira, tío Tiene una maldita mira de Vale, perfecto Vale Eh, repasamos Esto también está conseguido Esto también está conseguido Esto parece ser que no Esto Eh ¿Para qué? Ah, para saltar Uy, coño Jolín Esto qué le pasa aquí No sé qué coño le pasa Vale Yo no sé si este Si este Tiene final Yo creo que no, eh Yo creo que este juego No tiene final Este mapa que diga Perdón Y si tiene No me estoy dando cuenta ¿Sabes? Que es la cuestión Vale Madre mía Un tiro lo he matado ¿Sabes? Esto Este en el mapa No tiene final O si no ya Me hubiese dado cuenta Ah, para esto es encima de uno Hostia Coño Y el puto Pesar gorila Ay, el pesad gorila No puede ser En serio Qué lástima Opa Ya estoy vivo Faltándome nada Voy a morir Ja, ja, ja Vale Ah, que había dos Dos de estos, tío Acojonante Había dos, tío Había dos gorilas, chaval Vale A ver si podemos hacerlo así Me va a costar mucho, eh Porque ahora Ahora tardan un montón En recargar las armas Vale Con que me compre el titán Yo creo que me bastaría La verdad Hostia Me han dejado muy tocado Me han dejado Muy tocado de vida Me han dejado Muy tocado de vida Vale Con el titán Yo creo que podríamos Lo siguiente sería La presti, tío La presti Es súper importante Vale, tengo cinco balas No me lo cargo Pensaba que sí Sin munición Pues nada No tengo ninguna munición ¿Sabes? Qué pesado es el puto Gorila, tío Es acojonante, eh Es pesadilla extrema Muy pesado Sí, señor Para vosotros, jugadores Vale No tengo Necesito otros 1500 puntos Tío Vale Cuidado Cuidado que me matan Vale Es que tengo dos armas Porque perdió la ventaja De tener tres armas Chavales Vale, acabo de caer ahora Buena, búho Por el retraso No te acordabas, eh Chicos No te acordabas Hostias Qué gente viene por aquí Vale Piña por aquí Piña por aquí Efectivamente El gorila este Es lo más pesado del mundo Tío Sin munición Me encanta Me encanta No tener munición ¿Sabes? Déjame recargar Por favor Gracias Vale, yo creo que así Sí he conseguido Hasta el 1000 puntos En teoría tendré que conseguirlo Si no los consigo así Ya me pego un tiro Tío No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué igual, chicos! ¡Madre mía! 65.000 puntos 587 bajas Chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo Custom Mass de Zombie Dejar un buen like Para saber que os gustan Los puntos más Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós.